A través del intercambio de experiencias y técnicas agrícolas... Como parte del proyecto del huerto escolar al emprendimiento, que tiene por objetivo promover la sana alimentación en las escuelas, a través de la propia producción alimentaria, los centros escolares del departamento de Chalatenango se reunieron en la oficina departamental de educación para celebrar la primera feria de logros del proyecto, donde cada centro educativo realizó distintos platillos a base de sus cosechas. Los 180 centros escolares que tenemos en nuestro departamento, con este proyecto. En ello los alumnos y los docentes, como ustedes lo pueden ver, están mostrando lo que han cultivado en los centros escolares y a la vez lo que lo están haciendo, proporcionando todos los recursos a la alimentación escolar. Quizás su propósito es llevar una sana alimentación a los niños de Chalatenango y de todo el Salvador, ya que desde el momento en que se dejaron de vender la comida chatarra y los centros escolares creemos que ha sido una buena visión del Ministerio de Educación. Los centros escolares presentaron variados platillos típicos, vegetales, hortalizas y muchos productos más producidos en las granjas y huertos escolares y complementaron la celebración con puntos artísticos interpretados por los alumnos. Contribuyendo a la buena alimentación, nosotros por este festival hemos elaborado tamalitos de chipilín, salpores de arroz, ayote en miel, horchata de arroz y cafecito con leche. O sea, son productos que nos brindan una buena salud, una mejor calidad de vida. Profesores de las instituciones educativas comentaron cómo ha sido el trabajo en el huerto escolar, cómo esto ha beneficiado al alumnado. Además, esperan que los padres de familia tomen consejo al ver la realización de este proyecto. Estamos trabajando junto con los estudiantes, preparando la tierra, cultivando. Dentro de los cultivos que hemos desarrollado este año en nuestro huerto, hemos tenido pepino, tomate, ayote, mora, chipilín, rábano, lechuga, berenjena, chaya. Hemos tenido un sinfín de cultivos y eso ha contribuido a la alimentación de ellos durante todo el año en el centro escolar. Esperamos que todos estos eventos sirvan, sobre todo para el padre de familia, ¿verdad? De que si los niños se nutren bien y se les da buena alimentación, tendrán un buen futuro, tanto académico como personal. Con imágenes de Esmeralda Alas, informó Brian Rivera para CN Noticias.